¡Suscríbete al canal! 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 mis manos por los meses crementes quiero por ti tenerte y hacerte mi amada voy a ganar con tu amor y tu mente con los ojos con mis besos voy a ganar con los ojos voy a cumplir de tu amor de tu cuerpo voy a arrepentir sin razón ni mentira que sólo para ganarte necesito la vida voy a ganar con los ojos con los ojos con mis besos voy a ganar de toda tu paz y adquirir de mi amor con tu cuerpo voy a ganarte sin ti sin razón ni mentira que sólo para ganarte necesito la vida que sea que sea y que sea Gracias.